continuamos con el catecismo de la iglesia católica honremos al espíritu santo y adorémosle porque hizo a la santísima virgen madre del verbo encarnado ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo mamita maría acompáñanos en este caminar no nos abandones y siempre intercede por nosotros amén el sacramento de la penitencia y de la reconciliación numeral 1440 el pecado es ante todo ofensa a dios ruptura de la comunicación con él al mismo tiempo atenta contra la comunión con la iglesia por eso la conversión implica a la vez el perdón de dios y la reconciliación con la iglesia que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación sólo dios perdona el pecado numeral 1441 sólo dios perdona los pecados porque jesús es el hijo de dios dice de sí mismo el hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra marcos 2 10 y ejerce ese poder divino tus pecados están perdonados marcos 2 5 lucas 7 48 más aún en virtud de su autoridad divina jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre numeral 1442 cristo quiso que toda su iglesia tanto en su oración como en su vida y obra fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre sin embargo confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico que está encargado del ministerio de la reconciliación segunda de corintios 5 18 el apóstol es enviado en nombre de cristo y es dios mismo quien a través de él exhorta y suplica deja o reconciliar con dios segunda de corintios 5 20 reconciliación con la iglesia numeral 1443 durante su vida pública jesús no sólo perdono los pecados también manifestó el efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de dios de donde el pecado nos había alejado o incluso excluido un signo manifiesto de ello es el hecho de que jesús admite a los pecadores a su mesa más aún el mismo se sienta a su mesa gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de dios y el retorno al seno del pueblo de dios número 1444 al hacerse partícipe a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados el señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de cristo simón pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos mateo 16 19 está claro que también el colegio de los apóstoles unido a su cabeza mateo 18 18 28 16 20 recibió la función de atar y desatar dada a pedro mateo 16 19 numeral mil 445 las palabras atar y desatar significa aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con dios aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión dios lo acogerá también en la suya la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con dios el sacramento del perdón numeral mil 446 cristo instruyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia ante todo para que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial el sacramento de penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio que es la pérdida de la gracia numeral mil 447 a lo largo de los siglos la forma concreta según la cual la iglesia ha sido ha ejercido este poder recibido del señor ha variado mucho durante los primeros siglos la reconciliación de los cristianos que había cometido pecados particularmente graves después de su bautismo por ejemplo idolatría homicidio adulterio estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación a este orden de los penitentes que sólo concernía a los ciertos pecadores pecados graves a este orden de los penitentes que sólo concernía a los ciertos pecados graves sólo se era admitido rar raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida durante el siglo séptimo los misioneros irlandeses inspirados en la tradición monástica del oriente trajeron a europa continental la práctica privada de la penitencia que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia el sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales a grandes líneas esta es la forma de penitencia que la iglesia practica hasta nuestros días numeral 1448 a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento experimentado a lo largo de los siglos se descubre una misma estructura fundamental comprende dos elementos igualmente esenciales por una parte los actos del hombre que se convierten bajo la acción del espíritu santo a saber la constricción la confesión de los pecados y la satisfacción y por otra parte la acción de dios por el ministro de la iglesia por medio del obispo y de sus presbíteros la iglesia en nombre de jesucristo concede el perdón de los pecados determina la modalidad de la satisfacción ora también por el pecador y hace penitencia con él así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial numeral 1449 la fórmula de absolución en uso en la iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento el padre de la misericordia es la fuente de todo perdón realiza la reconciliación de los pecadores por la pascua de su hijo y el don de su espíritu a través de la oración y el misterio de la iglesia dios padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su hijo y derramó el espíritu santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y ya está listo